bueno entonces me dos o no vídeo bueno parece ser que el diseñador jefe de the witcher 3 willhound pues ni más ni menos ha revelado un poco cuál será la duración del título pasándonos lo pues al 100% no haciendo las misiones principales y secundaria básicamente se lo preguntan por twitter y bueno él ha respondido que ni más ni menos tendremos 200 horas para hacerlo absolutamente todo lo cual es una duración bastante más que aceptable no bastante buena esperemos que no sean 200 horas de hacer todo el rato lo mismo sino de bueno realmente pues se diferencia una cosa de la otra sé que en este juego lo van a conseguir probablemente con lo cual pues bueno es compra asegurada muy probablemente si es de verdad que dura todo ese tiempo al completarlo al 100% no vivimos ya una oleada de juegos o merecemos ya una oleada de juegos que sean largos y completos no que no nos estén estafando ni nada por el estilo obviamente pues de juegos cortos que son muy buenos no pero lógicamente también me imagino que la gente que no tenga tampoco mucho dinero para comprarse muchos juegos durante el año pues le renta más comprarse un juego largo y divertido que a lo mejor uno corto que se pueda pasar una tarde prefiero alquilarlo con lo cual pues es bastante bueno veremos a ver de todas maneras el juego cuando cuando salga si merece la pena o no desde aquí lo probaremos como siempre y veremos a ver qué tal yo por ahora todavía ha sido con bloodborne que me está dando horas y horas y horas de diversión esperemos que éste sea absolutamente lo mismo que te de horas y cosas secundarias pero que sean sean impresionantes y increíbles estaría muy 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 bien la verdad es que bueno ya serían dos juegos este año buenos 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 de cojones aunque como digo pues van a salir muchos este año que son buenos ya estoy esperando metal gear ya estoy esperando el batman ya estoy esperando muchos así que nada más chicos nos vemos en el próximo vídeo hasta el próximo chao